Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos nuestra andadura por el tránsito del Sol por el signo de Acuario. Hoy quiero hacer un inciso un tanto especial para poner un poquito de foco. Vamos a focalizar un poco en algo que hasta hoy yo no había caído en la cuenta. Y es un poco la baja vibra de Acuario que ahora mismo estamos viviendo. Llevamos muchos meses, llevamos ya un par de años, que en estos tres últimos signos, como hablábamos ayer, os acordaréis, de esta parte nuestra de identidad, de reconocer que yo soy parte de un colectivo, de reconocer que mi identidad también es una identidad colectiva, que formo parte de un sistema, de mi sistema familiar, de un sistema al que pertenezco por estar en Europa o en Occidente o en Oriente o en el Sur o en el Norte, arriba, abajo, cada uno donde se quiera poner o donde la vida le haya puesto. A parte de estos últimos años, hay mucho peso ahí. Y esto de repente se ha iluminado a través también de un vídeo, de algo que he podido escuchar hoy. Se ha iluminado desde otro lugar. Entonces, he empezado a darme cuenta que tanto peso, tanta carga de planetas transitando estos tres últimos signos, estos tres últimos casillas del quesito, estas tres últimas casillas también tienen un lado oscuro, un lado sombra. Y es que hemos perdido un poco muchas personas de una manera muy terrible. Tal y como se nombraba en el vídeo, es un poco una psicosis colectiva. Cuando nos castran la capacidad individual, a través de todo lo que hemos vivido estos dos últimos años, este aislarte, este quedarte de alguna manera muy vulnerable en soledad y sin poder tener un grupo de referencia y unas capacidades desde las que tú, como individuo, decidas, eso provoca una serie de conflictos muy graves a nivel psíquico en las personas. Esta psicosis colectiva, esta parte acuariana negativa de sombra, de sombra acuariana, ha provocado que haya muchas personas con un trastorno mental muy grave. Ha provocado que haya jóvenes, que haya adolescentes, que haya niños, que haya personas que se han intentado suicidar, que haya personas que se han suicidado. Cifras escandalosas que no vas a oír en ningún sitio, pero que están siendo reales. Hay personas que han cedido, han cedido como niños, que esto lo hablábamos también ayer, en qué lugar te quieres colocar como niño o como adulto. Hay personas que no han tenido la fortaleza, la capacidad de mantenerse en un lugar de adulto y han cedido todo su poder a un papá, gobierno, que marca las normas, que a través de una serie de maquiavelismos, te han hecho convencerte de que esta era la única opción por tu bien, quitarte tu libertad y por bien de los demás. Mucha gente se ha sometido y como un niño pequeñito ha dicho sí, y ha cedido toda su libertad, ha perdido su individuación. Cuando esto sucede es como un castrado, cuando a la persona se le amputa su capacidad individual, es justo todo lo contrario, sería desde Leo, ese axis ha sido amputado, esa capacidad de la zona de abajo, de las seis primeras casillas donde el individuo poco a poco se va autoafirmando y se va autodescubriendo quién es como individuo, porque es lo primero. Luego llegamos a los demás, pero primero empezamos por nosotros. La finca, la casa, siempre se construye por el cimiento, no por el tejado. Entonces ese cimiento es el que ha sido totalmente aniquilado. Esa capacidad individual de la persona sentir que tiene una voz, que tiene un algo que decir y que durante dos años ha sido bombardeada por un miedo atroz que le ha hecho ceder todo su poder individual a un papá, a un, llámese, gobierno. Ahí voy a poner el foco y lo voy a seguir poniendo muchos días, porque es importante que esta parte de identidad colectiva sea sana, porque si no lo que estamos haciendo es retroceder, convertirnos en puros esclavos, en puras personas sin capacidad individual, de tomar decisiones sanas y de tomar decisiones que sean nacidas de su propio criterio y no del miedo. Esto es un pequeño inciso, seguiremos abundando, pero fijaros bien, porque ahí está la clave. Hasta ahora.